hola cómo están mis jardineros y jardineras preferidas mis planta adictos como están en esta tarde hoy les quiero presentar lo que viene siendo estas hermosas flores en una de las tiendas pues no voy a decir nombre nada más por este derecho reservado no sé verdad si si puede haber algún problema pero miren nada más que preciosidad de plantas que hermosuras estas estos en inglés se llaman mums en español pues la verdad que no sé ni cómo se llama pero son unas plantas muy muy florecidas como ven están preciosas unos colores muy brillantes de diferentes colores tenemos aquí tenemos estas amaranjadas las rojas y más para acá tenemos esta que es a color morada estas amarillas que apenas van a florear a florecer miren qué preciosuras miren estas qué belleza de flores no sé a ustedes si les emociona cada vez que van a una tienda y ven las flores así de hermosas pero miren miren esto miren nada más les había sacado unas fotos pero preferí pues mejor mostrárselas en vivo para que ustedes vean pues lo bello de estas flores están hermosas hermosos hermosos colores a mí me gustaría llevarme una de cada color o unas dos de cada color estas son las plantas que las flores que se nos van a dar ahorita en el otoño si preguntamos a veces qué plantas puedo plantar para tener en el otoño flores en el otoño pues estas precisamente son las que plantas y regresan el año que viene si estás en un lugar donde el clima es como como nosotros aquí este ahorita pues ya no tan caliente más bien templado y dentro de unos cuantos meses se pone muy muy frío pues estas son las plantas que debes de sembrar para que en el otoño tu jardín tenga color entonces este estas son son algunas acá tenemos otras miren por acá que bello está muy muy bello el jardín muy florecido todo ahorita como sabemos las pues aquí los los viveros tienen este a sus plantas siempre muy florecidas para que cuando nosotros vengamos pues tengan flores y nos gusten y no las llevemos verdad entonces este pero este siempre con mucha dedicación con mucho trabajo este podemos hacer que nuestras plantas florezcan este así en casa también entonces este pues estas son estas estas precisamente son las flores que debemos plantar el año en este tiempo en este tiempo y si las dejas ahí todo el año el año que viene ellas regresan y te vuelven a dar su floración te vuelven a florecer te vuelven a se vuelven a poner muy bonitas yo ahorita en casa tengo unas que planté el año pasado este y pues ya están más o menos así de este tipo entonces este ya están floreciendo pero miren qué hermosura miren miren cada vez este se sorprende una más con la con las bellezas que hace nuestro señor verdad pues estas son las plantas del otoño espero que les guste denle dedito arriba al vídeo compártanlo y este a estas flores te voy a decir si son perenne o son anuales si se consideran perenne o anuales pero creo que son una planta no no soy segura si es una planta perenne pero lo que sí sé es que es una planta que regresa el próximo año entonces este pues nada a plantarla a plantar plantas este que nos regresa en el próximo año sobre todo para nosotros que vivimos en este climas fríos climas que este que se nos acaba todo 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 absolutamente todo y solamente este nos regresan algunas para el próximo año recuerden que la planta que dice anual no te va a regresar la planta que dice perenne este te regresa si hay algunas que no dicen perenne hay que tener este hay que saber cuáles son que si nos regresan el próximo año la mamá como les digo es una de las que si nos regresa el próximo año y este y es una de las que pasa tiempo tiempo ahorita pues hasta que nos llegue mucho mucho frío vamos a tener floración de parte del mundo entonces pues con eso los dejo ah miren qué bonito arreglaron por acá les voy a dejar un adorno de de este otoño aquí las calabazas pues este las que plantaron calabazas y se las dieron pues como yo este ya las tengo este de adorno hasta que se ponga un poquito más de frío ya las las voy a meter a casita para pues para hacer un dulce de calabaza y entonces bueno ya los estantes de jardín están casi secos este casi vacíos más bien y este bueno este es nuestro vídeo del día de hoy los dejo cualquier cosa o pregunta pueden preguntar si tengo la respuesta con mucho gusto se las doy y si no pues este ah se las busco si miren aquí miren aquí miren 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 estas vestidas están hermosas si qué bonitas flores por un dólar miren un dólar ahorita estas entonces es la oportunidad que estamos buscando comprar unas que estén así baratas para plantarlas nosotros y el año que viene este tenerlas este en nuestro jardín pues por un dólar verdad si se nos secan y no regresan pues no nos duele tanto como cuando compramos una planta que nos cuesta 30 dólares 40 dólares a veces las plantas porque a veces sí son precios sumamente exagerados y este y pues nada miren hay que aprovechar a dólar verdad entonces este espero que les guste espero que disfruten este vídeo denle manita arriba compartanlo y este suscríbanse en mi canal síganme en jardines y más en facebook o por youtube raquel bernal